¿Cómo andan todos? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por conectarse, espero se escuche bien, se vea bien, bueno, ¿se escucha? Bueno, saludo a todos, nada, quería saludarlos, tener este pequeño encuentro, agradecerles también que es tarde, ¿no? Pero bueno, sepan entender que acá están los nenes y bueno, para estar tranquilos. Bueno, gracias a todos los que están conectándose. Bueno, nada, el motivo de esta transmisión, de este contacto tenía que ver un poquito como, bueno, no sé si todos por ahí que están ahí vieron el posteo que hice el otro día, saludando o no, por el premio del Gardel. Y bueno, nada, me quedé un poco como conflictuado, como raro, ¿viste? Porque bueno, nada, evidentemente está bueno que lo aclare, ¿no? Que la verdad que lo único que quise hacer fue mandar un mensaje a ustedes, a todos, ahí a toda la gente, a los carajeros, carajeras, que siempre nos siguió, que me siento muy agradecido y bueno, más que nada eso. Pero, pero, la verdad que me quedé preocupado por un poco lo después, como un poco los comentarios, yo no soy tampoco de indagar demasiado ni nada por el estilo. y nada, la verdad que me quedé preocupado un poco, incluso aclaré también, este, está como, no sé, por lo menos confusión que se armó con esto de los músicos, ¿no? Si agradecía o no, a quién le agradecía. La verdad que en principio me gustaría agradecer a la gente que mandó buena onda, porque así fue el mensaje. La verdad, nada, como les digo, quise mandar un mensaje con el corazón. La verdad que este disco, ese libro, ¿no? Se hizo con mucha, mucho laburo, mucha dedicación, como todo lo que hicimos, ¿no? Eh, obviamente, en mi caso también lo hizo mi hermana, que para mí también le da una cuota sentimental al trabajo también y demás. Pero, lo aclaro y me llama la atención también, y me gustó y me, me impulsó a charlar, ya que tenemos este espacio, eh, y esta cuarentena loca, que, que bueno, me encantaría poder ir leyendo también un poco los, los comentarios, después los voy a ir haciendo, pero, eh, nada, quería igualmente esto, hacer como esta aclaración, y también lo quería hacer porque creo que me sorprendió también, por un lado, el nivel de agresión, digamos, hacia mí un poco me la aguanto porque, digamos, sé lo que soy y sé el tipo de persona que soy, no soy un chabón inseguro, ¿viste? Eh, entonces, nada, pero empecé a preocupar porque la verdad que pienso que si, en mi caso, yo quise dar un, un, un saludo a todos, recordar todo el esfuerzo que fue el disco, eh, y, y festejar un poco que, que, que las cosas que se hacen con amor, tienen también un, una especie de recompensa, ¿no? Sobre todo, a carajo que arrancamos, ¿no? Como ustedes saben, no, 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 no me quiero meter mucho en eso, simplemente quería, como transmitirle eso, ¿no? Que, nada, me preocupa un poco esa agresión también, ¿no? Creo, qué sé yo, hay que entender que, eh, lo que se ve desde afuera es otra cosa, ¿no? A la que se vive desde adentro, eh, me refiero a los pormenores que hay adentro de la banda, eh, en los desgastes, las ganas que tienen unos los otros, eh, la verdad que, eh, siempre se hizo las cosas con sinceridad, eh, ya sea para bien, para mal, entiendo el dolor también para ustedes, ¿no? Que también para mí no, no es fácil, ¿no? Yo el mensaje que grabé, me fue muy difícil grabarlo, para mí tampoco es fácil, yo viví más tiempo tocando que, que sin tocar, estando en un grupo, eh, poniendo todo al 100%, eh, sin, sin ningún tipo de, de nada ambicioso, ¿no? Simplemente por tratar de hacer algo diferente, lindo, eh, que, que le llegue al corazón a la gente, y creo que eso se logró, se logró, después ya no se pudo más, y, y bueno, ya se sabe, pero, nada, pienso en alguien más joven, alguien que de repente lo pueden llegar a, a, como realmente a lastimar, ¿no? Por ciertos comentarios, ¿no? Me hizo reflexionar mucho también todo eso, ¿no? Porque se empezaron también como a agredir por ahí entre ustedes, o, o, o algo así, y la verdad que no es la primera vez que pasa, pero, y siento que esto tampoco es tan importante, pero, la verdad que me sorprende, porque creo que va en contra de todo lo que, carajo, quiso hacer, quiso dar, o la enseñanza que quisimos dejar, supongo, capaz, eh, bueno, entiendo que el final tampoco, no es fácil ningún final, ¿no? Tantos años, tantas cosas, ¿no? Yo lo entiendo también, sepan que para mí también es, es duro y, pero, bueno, la vida también se trata de eso, ¿no? De, de seguir para adelante, de, de salir desde, ¿no? Desde, desde, desde abajo, lucharla y volver, ¿no? Como, como a flote, como quien dice, pero, 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 bueno, nada, insisto, el mensaje tenía que ver con algo de corazón y con algo lindo, ¿no? Eh, lamento que se haya, se haya malentendido, ¿no? Eh, lamento mucho porque, bueno, eh, nada, eso, eh, creo que hay, son momentos también, ¿no? Como para, no, 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 no ir por ese lado, ¿no? Como que entender, tratar de entendernos a nosotros como seres humanos, bueno, hablo de mí, como, espero que me puedan entender, yo, aparte de, de músico y de todo, soy un ser humano, tengo una familia, un pasado, una historia también, y bueno, eh, nada, eso, como que, bueno, nada, quería, quería aprovechar que, que, bueno, se dicen tantas cosas, ¿no? Con, en estos live y todo, y uno hace y todo, y yo la verdad nunca, soy medio como, vergonzoso, ¿no? Usted, la gente que me conoce sabe, pero la verdad que, lo tenía en la cabeza, todo esto, y, y me preguntaba esto, ¿no? Como de un saludo que realmente me puede haber equivocado, no sé, con algunas palabras, eh, eh, imagino que le he llegado a que a gente le molestó esto, ¿no? Que, no sé, lo de los músicos, ¿no? Que, obviamente, nada, es obvio que no me refería a mis excompañeros, ¿no? Que me refería a los músicos invitados, que, bueno, la gente que sabe históricamente en los discos de carajo no ha habido muchos invitados, y este creo que es el disco que más invitados tiene, sacando el electro roto, obvio, eh, pero bueno, me sorprende el nivel de agresión de alguna gente, ¿viste? Porque, nada, siento que de repente, después a la hora de, de verte cara a cara, no, 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 no se traslada a eso, pero bueno, entiendo que las redes sociales son esto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hablando un poco de esto con mi hermana, un poco también me hizo dar cuenta también que uno se queda con los dos, tres comentarios, ¿no? De mala onda, de gente que por ahí tiene mala onda, mala leche, y no con todos los otros comentarios que por suerte son un montón de buena onda, de comprensión, pero bueno, nada, insisto, esa cuestión de empezar a bardearse uno con los otros y faltarse el respeto, o sea, yo me la banco, insisto, no me molesta que me falten el respeto, o sea, me molesta, me han, yo obviamente, no cuento todo ni nada por el estilo, pero han agredido a mi familia, a mi pareja, eh, y me sorprende la verdad, la verdad que, qué sé yo, es raro, es raro, eh, no sé, no había mucho más que aclarar que esto, la verdad, simplemente quería ayudar, digamos, ayudarme con la posibilidad que tienen las redes sociales, el agregado de la alcance, esta posibilidad que tengo de ahora de estar hablando con ustedes, eh, directamente, nada, lo quería aprovechar, eh, porque bueno, nada, insisto, lo tenía acá en la cabeza y como que, no quería quedarme con esto en la cabeza, porque insisto, la gente, ustedes saben, yo siempre fui, di la cara, eh, dije lo que sentía, eh, y bueno, nada, eso, la verdad que, nada, me preocupó groso, porque insisto, hay gente que, que realmente es vulnerable, viste, y con dos, tres palabras de mala onda, viste, una crítica constructiva está bien, uno se puede tolerar, ¿no?, una crítica constructiva está bien, ¿no?, pero bueno, nada, un poco de eso, qué sé yo, no había mucho más que eso, eh, insisto, mi intención es agradecerle a todos ustedes que, que estuvieron ahí siempre haciéndome el aguante, cuando digo haciendo medio, a carajo, obviamente, ¿no?, lo voy a tener que aclarar, eh, en un montón de situaciones, en un montón de situaciones, eh, y bueno, eso más que nada, eh, qué sé yo, no hay mucho más que eso, eh, no sé, eh, obviamente hay gente que escucho que acá que lee, que pregunta qué pasó y qué no pasó, no importa ya, no importa, eh, obviamente que hay un montón de pormenores y cosas, ellos tiran sus cosas, yo tengo mi visión y demás, pero ya a esta altura no importa, no importa, lo que importa es que, lo que importa es lo que viene, el futuro, es que cada uno de nosotros, eh, sea más feliz, que se sienta libre, que no sienta ninguna atadura, viste, que pueda expresarse libremente, decir lo que siente, eh, equivocarse, ¿no?, como esa cosa, ¿no?, equivocarse también, porque uno aparentemente tiene que ser el chico 10, hacer todo perfecto, ¿no?, eh, a la gente de al lado que uno lo rodea, siempre uno está con el dedito, como diciendo, ¿no?, ah, acá se equivocó, acá se, ah, mirá cómo se equivocó aquel, el otro, no sé, qué sé yo, leo la palabra humildad, egos, cosas así, como de repente, bueno, eh, sí, la verdad que uno tiene que aprender y respetar el otro, respetar también lo que al otro le está pasando, escucharlo, es difícil, sobre todo cuando, eh, son tantos tiempos, tantos cambios, ¿no?, uno también, yo arranqué chiquito, arrancamos chiquitos, ¿no?, uno va creciendo, se va acomodando ciertas cosas, eh, entonces, nada, qué sé yo, en mi caso, eh, digamos, para mí caer no significa fracasar, eh, siento que tengo un montón de cosas para aprender, eh, tengo un montón de cosas para aprender y eso también me va a hacer equivocarme, porque no sé todo, entonces, lo más probable es que me equivoque muchas veces más, espero no lastimar a la gente que me rodea y la gente que me quiere, eh, eh, en mi caso, la verdad que el futuro, no sé, qué, qué es lo que haré, eh, no tengo nada pensado tampoco, obviamente la música siempre fue la gran pasión de mi vida, es lo que le puse toda, toda la energía, tuve la suerte de poder llegarle a la gente a ustedes, a, 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 a tener esta posibilidad de dialogar, de expresarme así, yo nunca lo había hecho, eh, y la verdad que, bueno, ni hablar de que hay un montón de gente que veo, que la habla y se maneja súper bien, bueno, ya, yo soy medio timidón, pero, bueno, nada, eh, sé que hay cosas nuevas que están dando vuelta, obviamente yo no voy a decir nada, pero, sé que va a haber novedades, así que, nada, entiendo que es duro, entiendan también que es duro para mí, yo también perdí algo que, que me ocupara gran parte de, de mi vida, no, eh, así que nada, lo, la verdad que eso, quería hacer este vivo y, y hablarle directamente ahí a los que se pudieron conectar y, y bueno, decirle esto, eh, lo que hicimos, lo que hice, yo lo hice todo de corazón a morir y queda ahí y es de ustedes, así fue siempre y va a seguir siendo así, eh, que más, no mucho más, chicos, eh, chicos y chicas, cuídense, qué sé yo, cuídense y, nada, eh, tampoco, entiendo también la gente que, que está enojada y que, que espera otra cosa de mí, eh, insisto, uno, con los años se da cuenta, no, va creciendo y se da cuenta que menos sabe y por otro lado también, te das cuenta que uno hace lo que puede uno y los demás, eh, así que nada, chicos, eh, chicas, eh, acá estoy, yo, eh, qué sé yo, nada, chicos, eh, era un poco eso, me quedé con ese sabor medio amargo, viste, eh, me dolía también verlos entre ustedes, capaz que, viste, mandando fruta ahí, la verdad que fue nada que ver, la intención, nada que ver, eh, nada que ver, valoro mucho los compañeros que tuve, eh, valoro mucho a carajo, es la mejor banda que, que, que siento que, que hice, que hice, no sé cómo explicarlo, la verdad que me siento muy, muy, muy satisfecho, como que, más allá de que el final tenga gusto amargo, es lo mejor que hice y nunca voy a, ni renegar, ni tengo odio con, con mis compañeros, ni con Teri, ni con Corva, simplemente uno a veces tiene que tomar distancia y, y bueno, eso, eh, espero ahí que lo puedan entender con el tiempo, por eso digo, acá estoy, eh, con el tiempo, espero que se pueda entender mejor a la distancia y creo que también cuando ustedes puedan vernos felices haciendo otras cosas y todo, eh, se van a dar cuenta que por ahí era más necesario de lo que, de lo que se veía afuera, pero bueno, nada, eh, tampoco había, es una intención, ni llorar ni nada por el estilo, eh, ojo, ojo con eso, eh, porque, nada que ver, simplemente, no me gusta que, eh, se agredan, que haya esa mala onda que sentí, un poco, eh, eso, la verdad no, eh, eso me daba como un poco de tristeza, como también me pasa, que me da la sensibilidad con el mundo y todo lo que, lo que está pasando, viste, pero nada que ver, eh, siento que esto es un poquito para mejor y, y que, ¿sabes qué? una frase que últimamente me viene a la cabeza, eh, una frase, no, que, que, que tiene que ver ahí, obviamente, es de una canción, no, de Gustavo Cerati, no, que, que, que últimamente la tuve muy presente, que es esa cuestión de, que, que dice, que poder decir adiós, es crecer, y bueno, capaz que, tiene que ver con eso, poder decir adiós, y crecer, y evolucionar, y, y darle para adelante, ¿no? Eh, nada, eso chicos, no les voy a robar mucho más tiempo, eh, es mío, ya tarde, eh, así que nada, les les quiero otra vez agradecer a toda la gente que tira buena onda, eh, que, que, me siento muy privilegiado, eh, esto es, re, cien por ciento del corazón, y, nada, posta, eh, me siento como re, como re satisfecho, re, viste, como que, nada, me siento re privilegiado, la verdad, eso, la palabra sería esa, así que nada, saludar a un montón de ahí de amigos que se conectaron, colegas, eh, y bueno, nada, eso era chicos, no mucho más que eso, eh, más adelante, les prometo ahí que, que estoy organizándome un poco para, para el año que viene, sobre todo, tratar de hacer un poco de contenido, nada, mostrar algunas cosas desde la bata, eh, más que nada eso, obviamente, con todo lo que está pasando y eso, eh, capaz que me pinta un poquito más, guardarme un poco, pero, sepan que, que, que estoy ahí tratando de ordenarme un poco, como para que el año que viene, tratar de, de mostrar algunas cosas, cosas divertidas, estar más en contacto con ustedes, desde la parte, obviamente, musical de la batería, ¿no?, que es lo que, siento que tengo, expliqué, eh, la experiencia y siento que, con el tiempo me, me doy cuenta que puedo ayudar a un montón de, de colegas que están ahí, tratando de evolucionar, de encontrar una voz propia en el instrumento, así que, nada, eso, pero bueno, con tiempo, eh, eso, si, obviamente, voy a estar molestando seguramente, haciendo algunas cositas, eh, pero bueno, nada, eso, verá, chicos, nada, no les robo más tiempo, les agradezco ahí por estar del otro lado siempre, y nada, eso, nos vemos, chiquis, buenas noches para todos, feliz primavera, cuídense, y nos vemos por ahí, saludos. Gracias. 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 Gracias.